¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Toby! ¡Hola, Toby! ¡Hola, Toby! ¡Vamos a tomar algo! ¡Sí! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Como que sabía el dulcito? Al principio sabe amargo y ya después sabe el dulcito ¿Qué estás grabando? ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué tomamos un poco para palo? ¡Vale! ¡Ah! 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 Ese chavijo siempre se queda ahí Debería resbalarme Ponerle un patón en la mera cara Ya se quita Ya se me pegó, pues quítate de ahí Mira, era él, el de tigres Cuidado, cuidado